El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Cuevas Mena, aseguró que ya hay varios perredistas que han alzado la mano para ser candidatos a la gubernatura y alcaldía de Mérida, por lo que dijo, no necesitan buscar en la calle lo que tienen en casa, esto con relación al Frente Ciudadano por México. El dirigente del Sol Azteca comentó que no está cerrado a que se dé una alianza con otros partidos, sin embargo, privilegiará a sus candidatos. Indicó que hasta el momento no ha tenido un acercamiento con el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonso, debido a que no han podido coincidir sus agendas. Yo no estoy cerrado a nada, yo soy una persona muy abierta, quienes me conocen saben que yo soy una persona muy abierta a platicar al diálogo, a construir acuerdos, pero bueno, si no se construyen los acuerdos, aún en el disenso podemos caminar y seguir siendo una oposición responsable. Destacó que independientemente de las alianzas que hagan con otros partidos, continuará visitando los municipios para reforzar su estructura y platicar con los interesados en aspirar algún cargo público. Hemos estado platicando con todos los que aspiran a ser candidatos o precandidatos a gobernador, a presidentes municipales, estamos haciendo una gira, ya llevamos 43 municipios recorridos de perrevistas, ya tenemos precandidatos y precandidatas en estos 43, seguimos recorriendo los municipios, esperamos poder participar en al menos 80 municipios con candidatos hombres y mujeres, la mitad y la mitad. Negó que se vaya a postular a la alcaldía de Mérida por el PRD, como se ha rumorado. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.